Italia conmocionada por el asesinato de nueve compatriotas en Dhaka. El ataque al restaurante en la capital de Bangladesh, que ha sido reivindicado por el autoproclamado Estado Islámico, causó la muerte de al menos 28 personas, entre ellos 20 rehenes, dos policías y seis de los siete atacantes. Y nueve de las 22 víctimas eran italianos, razón por la que el presidente de la República Italiana ha interrumpido su gira por Latinoamérica. Toda Italia está con las familias de las víctimas y les expresa su solidaridad. La barbarie del terrorismo representa a día de hoy el principal peligro para el mundo. Es necesario un compromiso común de todos nosotros. Además, el ministro de Asuntos Exteriores del país señaló que es preciso que la comunidad internacional haga lo necesario para combatir al grupo terrorista Estado Islámico, porque mueve la mano de los asesinos con su presencia simbólica. Gracias. Gracias.